Volando va el corcel, galopando su libertad. Lo sigue su compañera, que corre a su lado, juntos van. Van los dos a pastar por los cerros y en la pladera y harán un lugar donde amar y vivir en paz. Así el pensamiento va queriendo encontrar un lugar a donde la respuesta hallar y dar al mundo más felicidad. Van los dos a pastar por los cerros y en la pladera y harán un lugar donde amar y vivir en paz. Volando va el corcel, galopando su libertad. Lo sigue su compañera, que corre a su lado, juntos van. Van los dos a pastar por los cerros y en la pladera y harán un lugar donde amar y vivir en paz. Ven a derretarnos con tu canción, la de tu mente y tu corazón. Es inigualable, es tu razón, de toda tu vida es tu pasión. Todos tenemos un baile de amor, ven a danzarlo, cuesta tu don. Ven a derretarnos con tu corazón, ven a derretarnos con tu canción, la de tu mente y tu corazón. Es inigualable, es tu razón, de toda tu vida es tu pasión. Todos tenemos un baile de amor, ven a danzarlo, cuesta tu don. Todos tenemos un baile de amor, ven a danzarlo, muestra tu don. Ven a cantarlo, por un mundo mejor. Ven a cantar por el camino, no, ven a danzarlo, cuesta tu don. Ven a cantar por los cerros y en la pladera y arrasar. Ven, ven a cantar por los cerros y en la pladera y en la pladera y en la pladera y en la pladera y en la pladera. Ven a danzarlo, muestra tu don. Ven a cantarlo, por un mundo mejor. Los niños van a correr, juegan y saltan y ríen. ¿Por qué no tú también? La vida es una y vale la pena ver. Y ser todo lo que soñaste en tu niñez. Y después, siempre es tiempo de renacer. Los niños van a correr, juegan y saltan y ríen. ¿Por qué no tú también? La vida es una y vale la pena ver. Ser y ser todo lo que soñaste en tu niñez. Y después, siempre es tiempo de renacer. Es un día de lluvia. Vas a trabajar, sabiendo que no estás solo en tu andar. A laborar vas, por tu familia, la patria y más. Tu amor, tu amor, firme está. Llega el verano. A vacacionar, sabiendo que no estás solo en tu andar. A invitar, a invitar vas, a todos a disfrutar. Tu amor, tu amor, firme está. Aunque no sepan, cuantos los quieres. Su alegría. Su alegría te basta. Ellos lo sabrán al final. Es un día de lluvia. Vas a trabajar, sabiendo que no estás solo en tu andar. A laborar vas, por tu familia, la patria y más. Tu amor, tu amor, firme está. Tu amor, tu amor, firme está. Caminando por la playa de la mano de mi amada. Uno, como uno, como uno, nos miramos y sentimos que el amor nos ha unido. Caminando como uno, somos uno. Caminando como uno, lo difícil, lo difícil se disipa y veo que lo más profundo es estar. Caminando como uno, caminando por la playa de la mano de mi amada. Caminando por la playa de la mano de mi amada. Uno, como uno, como uno. Caminando como uno, somos uno. Caminando como uno, como uno. Caminando 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 como uno. ejemplo, habrás podido hablar sobre tus ideas de vida, amor y paz. Hablando con tu hermano, ves que no lo puedes cambiar, no puedes cambiarte a ti mismo, que queda para los demás. Solo con tu ejemplo habrás podido hablar sobre tus ideas de vida, amor y paz. Hablando con tu hermano, ves que no lo puedes cambiar, no puedes cambiarte a ti mismo, que queda para los demás. Gracias por ver el video.